Un programa con ideas para estar en la misma sintonía. Amor, pareja, familia y todos estos temas que a ti te gustan. Mujeres en Sintonía con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Me da mucho gusto saludarlos esta tarde aquí en su programa Mujeres en Sintonía. Yo soy su amiga Gaby Machuca y aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, pues me llamó mucho la atención este tema. Fíjense que mucha gente me escribe al Facebook y me dice es que yo estoy dando de más en la relación, creo que estoy enamorada de más o entrego mucho cariño y mi pareja pues no me corresponde igual, no estaré amando en exceso o amando demasiado. ¿Y qué tan malo es amar en exceso? Pues ese tema es el que vamos a tratar el día de hoy, amor en exceso. Pues para que nos demos cuenta muchachas, ¿qué tal andamos ahí en ese aspecto? Porque está bien querer mucho a nuestra pareja, pero también como todo en la vida tiene que tener un equilibrio, tenemos que tener un límite. Porque luego, ¿por qué se aleja de mí también? Pues porque a lo mejor lo estamos atosiegando mucho ahí con tanto amor y precisamente es el tema que vamos a tratar amor en exceso para que se queden con nosotros y a las personas que están por ahí cerquitas de con ustedes y ya se dieron cuenta que la amiga ni siquiera ya sale a dar la vuelta con ustedes pues porque se la pasa con el novio o el marido y que pues no, pues es que es mi marido y pues él manda en la casa. Pues sí, sí, mandará en la casa y lo que tú quieras, pero también tiene que haber un límite. Nada con exceso, todo con medida. Y de acuérdense, ni por más bueno que parezca aquello que nosotros estamos haciendo, si nosotros nos pasamos de la raya al hacerlo, pues puede ocasionarnos un problema a la larga. Aunque digas, bueno, pues es que el amor, pues el amor es bueno. ¿Por qué me tiene que hacer daño? Pues también hace daño, ¿eh? Si no nos ponemos listas en la cantidad de amor que estamos dando o que estamos pidiendo también, todo tiene que tener ese equilibrio sano para que podamos llevar una relación feliz también. Así que no se vayan. Les voy a dar nuestra página de internet para que nos escuchen desde donde quiera que estén, www.mujer1310.com Y también nos pueden escuchar por AM, por Mujer 1310 de AM, desde Monterrey, Nuevo León. Estamos transmitiendo para que nos escuchen y recomienden de verdad este tema, recomienden el programa porque les va a encantar. Les voy a dar mi Facebook para que me agreguen, me buscan como Gaby Machuca, estoy entre paréntesis Gaby de Corazón, sí aparece el entre paréntesis Gaby de Corazón, porque me decían el otro día, no, ya no aparece con lo nuevo de la biografía del Facebook, ya vi que sí, pónganle así porque hay un montón de Gaby's Machuca y entonces dicen, ¿cuál eres? Me escriben, ¿cuál eres? Pues donde dice Gaby de Corazón, pues esa soy yo. También les voy a dar mi Twitter, me buscan Gaby Machuca 3, arroba Gaby Machuca 3, es mi Twitter. Se me olvida el Twitter, me perdonan, de repente no me acuerdo cuál es, lo uso menos que el Facebook, pero también me encanta que estemos en contacto por todos los medios que sean posibles, porque me gusta mucho recibir sus mensajes y también pues sus sugerencias de temas, son muy importantes para nosotros aquí en el programa y ya saben que aún después del programa, yo les contesto sus mensajes con muchísimo cariño y con mucha confianza, me pueden escribir, nadie más los lee y si ustedes no quieren que se diga su nombre al aire, pues nada más le ponen ahí, no digas mi nombre y no lo decimos, porque se trata de que se sientan en confianza para escribirme y podamos ayudarles con estos temas, pues a que su vida sea más llevadera y que podamos vivir, en este caso con nuestra pareja, que el tema de hoy es amor en exceso, podamos vivir bien y no pensando que no nos aman nada más porque no nos llamó hoy. Así que muchachas, pónganse bien listas, vamos a analizar bien este tema con mi invitado que tengo que entrando del corte se los voy a presentar, él es el psicólogo Miguel Ramírez Nolasco y él pues es especialista en estos temas de amor y desamor y codependencia y todas esas cosas, ya verán, ahorita que entremos con el tema les va a encantar. Miguel, pues de una vez te presento, creo que nos queda tiempo, sí nos queda tiempo, ¿verdad? ¿Un minutito? Medio minutito nos queda. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias por la invitación y encantado de estar en tu programa y tratar estos temas tan interesantes. Gracias a ti Miguel, porque se me hace que sí nos va a mover el tapete ese tema, ¿eh? ¿Cómo no? Claro que sí. Está muy llegador, yo creo que de todas alguna vez en la vida y a ver ahorita que regresemos de corte, ¿qué opinas tú? Más las mujeres que los hombres, nos enganchamos en relaciones excesivas de amor, según nosotras, ¿verdad? Sí, es que soy una mujer que ama demasiado, hay un libro muy bueno de Robin Norwood que se llama así, las mujeres que aman demasiado y de verdad se los recomiendo. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, estamos hablando de amor en exceso, no se vayan. En un momento regresamos con más de Mujeres en Sintonía, no te despegues, síguenos por internet, www.mujer1310.com Gaby Machuca, todavía tiene mucho de qué hablar contigo, comunícate a Mujeres en Sintonía, márcanos al 8375 1075, continuamos. Oigan, y seguimos hablando de amor en exceso, este tema de verdad que apenas lo vamos a empezar a desarrollar, y presiento que nos va a faltar tiempo, Miguel. Sí, claro. Les voy a presentar una vez más a mi invitado, el psicólogo Miguel Ramírez Nolasco, que me encanta tenerlo aquí en el programa, es un gran amigo mío desde, uff, ¿cuántos años ya Miguelito? No, pues ya muchísimos años, ¿no? Como veintitantos, algo así. Oye, ya cuando dice uno veintitantos, la edad pesa. Sí, así es. No, cuando estábamos en la secundaria, yo me acuerdo que decía, de aquí a que pueda decir yo eso, yo ya mi mamá que decía, hace cuarenta años, que no sé qué, imagínate, ya andamos en la mitad. Exactamente. Híjole. Sí, Oye Miguel, y hablando de este tema, amor en exceso. Ajá. Estaba checando el otro día en internet, precisamente para sacar el tema, y me encontré algo que dice, las mujeres que aman demasiado, son aquellas que se sienten atraídas por los hombres problemáticos, que son indiferentes, inaccesibles, las mujeres que aman demasiado, son aquellas que se enganchan a situaciones conflictivas, por haber formado pareja con un hombre, pues que realmente no las valora ni las quiere. Sí, cómo no. Y por qué nosotras de mujeres tendemos tanto a engancharnos en este tipo de relaciones, Miguel. Sí, mira, este proceso que hemos denominado los psicólogos codependencia, sí, porque bueno, una cosa es el amor auténtico, y otra cosa es lo que se está planteando aquí. Ándale, eso es lo que hay que diferenciar. Exacto, el exceso, cuando estamos de alguna forma poniendo de lado nuestra persona, sí, y nos sobre involucramos, sí, con el otro, con nuestra pareja, y en un momento dado perdemos tanta esa conexión con nosotros, que terminamos sufriendo, sí, entonces eso ya es un proceso codependiente prácticamente, ya no se le podría llamar amor, sí, pero ¿por qué sucede esto? A ver. Sucede en hombres y sucede en mujeres, sin embargo, las mujeres parece que adolecen, verdad, más de este tipo de procesos codependientes, tiene mucho que ver, desde luego, la historia personal, la historia familiar, de cada mujer, sí, ¿por qué? Porque en la gran mayoría de los casos encontramos que mujeres que pasan este tipo de situaciones, se encuentra que en su casa, sí, sus padres vivieron un proceso muy parecido, un proceso de codependencia, sí, entonces ese es un punto a investigar, hay que ver cuál fue ese modelaje que recibió de sus padres, de sus tutores, o de las personas que estuvieron a cargo, sobre todo en los primeros años de su vida, en la primera infancia, sí, entonces hay que detectar cuál fue el ejemplo que recibió, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre fue su ejemplo a seguir, porque en la gran mayoría de los casos ahí está el origen, ¿de acuerdo? O sea, en términos sencillos, si tuve unos padres codependientes, estoy en mayores probabilidades de que yo pueda desarrollar una codependencia. Oye, pues es que es lo que nos acostumbramos a ver en casa, si por ejemplo, tú en tu casa, te acostumbras a ver a tu mamá, que es una mujer, que se quitó totalmente ella el derecho, a realizar sus actividades personales, sus hobbies, su profesión, si es que estudió una carrera, o simplemente salirse a tomar el café con las amigas, ¿no? un día de la semana, y ella se ha quitado todo el derecho a su felicidad personal, que llega a decir, no, es que mi única felicidad es mi hombre, mi pareja, me trate como me trate, porque yo no sé qué haría sin él. Así es. Y entran en ese conflicto muchas cosas, porque la niña o el niño empieza a ver esto. Así es, y como el niño y la niña, si este todavía no tiene esa capacidad de reflexión, ¿sí? Entonces, es como una esponjita, nada más absorbe. Y se le hace normal. Y se le hace lo normal, se le hace lo común, ¿sí? Y podríamos decir, Miguel, bueno, porque, obvio, como niños, tú te das cuenta que tu mamá sufre, entre más vas creciendo, te vas dando cuenta más de estas cosas. Desde luego. En mi caso fue así, en mi familia. Yo me daba cuenta que mi mamá sufría con mi papá. Y yo decía, Miguel, yo sí pensaba, yo no quiero vivir una relación como la que viven mis papás, pero aún así, caí en una relación así en alguna etapa de mi adolescencia. Claro. Sí caí en una relación así, y yo sentía que era lo normal. Ajá. Yo decía, es que seguramente así tienen que ser las relaciones, relaciones de pareja. Esto es el amor para mí. Sí. Yo así tenía el concepto del amor. Exacto. Que había que sufrir. Así es. Porque incluso lo llegué a escuchar de boca de mi mamá. Tienes que cargar con tu cruz. Claro. Yo estoy cargando con mi cruz, hija, y algún día, Dios me lo va a recompensar. Sí. Y a lo mejor me guardo un lugarcito en el cielo. Sí, desgraciadamente, desgraciadamente, este tipo de ideas, son muy populares. Bastante. Y como tú lo comentas, a lo mejor en un momento dado de tu vida, puedes tú comenzar a cuestionar, sí, esa forma, ese estilo de vida que llevaron tus padres, siendo codependientes el uno del otro, ¿no? Sí. Pero parece como que si trajéramos algo muy dentro de nosotros, como que en automático nos empuja sin querer y caemos en ocasiones, sí, en un proceso de esta naturaleza, sí. Y es terrible, sí, es terrible. Esto se debe porque entre más pequeños seamos, toda esa información modelada por nuestros padres, se nos va prácticamente a un nivel muy inconsciente de nuestra mente. Sí. ¿Sí? No te das cuenta que está ahí. Exactamente. Entonces, tarde o temprano puede emerger esta especie de conflicto, ¿no? Sobre todo ya cuando se es adulto, ¿sí? Sí. Quiero, quiero este a la persona, quiero estar con la persona, pero a la vez me estoy dando cuenta que esta persona me está dañando. Claro. Y que a lo mejor esta relación ya no tiene sentido. Sí. Porque ya es destructiva, ¿verdad? Sí. Y es un proceso el que se va dando. No te pasa, todas las chicas que nos están escuchando ahorita, a lo mejor si están pasando por una situación así, van a darse cuenta, no te pasa al principio en la relación. O sea, conoces al muchacho y es súper lindo. Ah, claro. Amor caballeroso. Claro. Tierno, educado, cariñoso, muy sonriente. Así es. De los casos que me ha tocado leer en Facebook, que por cierto, agréguenme a su Facebook, búsquenme como Gaby Machuca, y me han dicho, y coincide con lo que a mí también me llegó a suceder alguna vez, no, pero es que era muy lindo. Ajá. Me enganché tanto con él, o sea, como que es una especie de técnica también de estos hombres de táctica. Ah, ya sé, ya le noté a ella la debilidad, ya le noté a ella esa carencia, esa desesperación, esa falta de amor, ¿no? Sí. Y entonces dices, ¿por qué atraigo ese tipo de hombres? Porque esos hombres también traen una historia. Muy dañada emocionalmente. Muy dañada emocionalmente. Entonces ellos te ven esa vulnerabilidad. Claro. Y se forma como una especie de alianza inconsciente, ¿no? Exactamente. A veces este proceso sí pasa, sobre todo en hombres podemos decir ya muy perversos, sí, que conscientemente detectan, ¿verdad? Sí. Detectan a su presa, a esa mujer con características sumisas, a esa mujer que tiene pues esa debilidad tan evidente, ¿no? Entonces el hombre se ve atraído conscientemente ahí. Pero también esto sucede inconscientemente. Claro. Es decir, sin tomar conciencia de eso, el hombre se ve atraído. Un hombre macho, por ejemplo, con características en el extremo machistas, obviamente no le va a atraer una mujer. Pues que también sea muy fuerte, Que sea guerrera, ¿verdad? Así es. Que sea la note poderosa, ¿no? Exactamente. No le va a atraer inconscientemente a alguien así, le va a atraer a alguien a quien él pueda controlar y hasta cierto punto manipular. Sí. Y obviamente una mujer así sumisa, ¿quién le va a atraer? Pues igual. Pues un hombre también. Exactamente. Que pueda manipularla, ¿no? Exactamente. E inconscientemente es todo esto. Desde luego, desde luego. Y es que pensamos, Miguel, que si nosotras somos sumisas y accedemos a todo lo que el hombre quiere, lo vamos a retener con nosotras. Así es. Es tanta la falta de amor que a veces se tiene. Así es. No es por juzgar a nadie, porque bueno, yo también lo viví, por eso también les puedo hablar del tema, porque sé lo que se siente. Es tanta esta falta de cariño, tanta falta de atenciones. Esta baja autoestima. La baja autoestima principalmente, que tú crees que si ya te encontraste uno que por fin te trata bien, no se me vaya. Sí. No se me vaya. Entonces, ¿qué hago? Le llamo, lo busco, lo tengo aquí lo más agarrado posible, ¿no? Para que no se me vaya esta oportunidad, porque yo pues no me merezco más. Y eso es precisamente lo que erróneamente luego la persona puede confundir por amor, ¿sí? Claro. Y eso en realidad no es amor, ¿sí? Eso es un enganchamiento, ¿sí? Un enganchamiento nocivo para las personas, ¿sí? O para el que está viviendo eso. Entonces, se requiere para salir de esto mucha conciencia, mucha fuerza, mucho valor, y mucha capacidad de analizar las situaciones que estamos viviendo en pareja, sobre todo, ¿verdad? Y es muy complicado darnos cuenta. Sí. Porque a lo mejor muchas chicas que nos están escuchando ahorita digan, pero pues sí, o sea, ya, ya quiero dejar a este, que ya vi que ahorita que ustedes están platicando, pues, tengo un tipo de relación así, pero ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para dejarlo? O gente que no se ha dado cuenta todavía, no es fácil que les caiga el 20. Claro. Porque es demasiado el enganche que hay ahí. El enganchamiento, ¿no? Exacto. Porque es inconsciente. Sí, así es. Entonces, en el momento en que ya nosotros nos cachamos, ya la hicimos, ya dimos el primer paso. Ese es el primer paso, el reconocerlo, ¿sí? Ya después vendrán otros, pero mientras no se reconozca la situación, el problema seguirá ahí. Claro. Y ahorita vamos a platicar entrando de algunos, ¿qué les puedo decir? Tips, pues, para que se den cuenta en qué relación están, si su relación es de codependencia, o realmente es de amor, porque no es lo mismo ser codependiente, perdón, que amar realmente a una persona, o que una persona te ame a ti realmente, y pues no haya ahí un vínculo que sea negativo, y a la larga, pues va creciendo la cadena con los hijos. Así es. Y no se acaba. Y tarde o temprano truena, truena la bomba, ¿no? Sí, tiene que tronar. Es inevitable. Es natural, infla un globo, inflalo, 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 va a llegar el momento en que va a tronar, por más grande que sea. Así es. Vamos a ir a un corte, amigas, Miguel, ahorita regresamos, estamos hablando de, amor en exceso, agréganme a su Facebook, búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby de corazón. Ahorita regresamos. En un momento regresamos con más de Mujeres en Sintonía. No te despegues. Síguenos por internet, www.mujer1310.com Gaby Machuca, todavía tiene mucho de qué hablar contigo. Comunícate a Mujeres en Sintonía. Márcanos al 8375-1075. Continuamos. Y agréguenme a su Facebook, ahorita que estamos comentando de amor en exceso, búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby de corazón, para que seamos amigas y amigos por Facebook y puedan comentar ahorita que estamos en el programa y también después terminando el programa, ya saben que somos amigos por Facebook. Miguel, quiero leer un caso antes de dar los tips para que nos demos cuenta si estamos amando demasiado, si estamos amando en exceso. Dice, Gaby, me gusta mucho tu programa y los temas que sacas me ayudan mucho. Gracias por leer mi mensaje. Dice, yo sí amo en exceso, tanto que mi novio ya se dio cuenta y ahora me prohíbe muchas cosas. Ya no puedo hablar ni por celular con mis amigas y hasta se enoja cuando salgo con mi familia de vacaciones. ¿Tú crees? Ya está con la familia. ¿Qué tal? Creo que se está aprovechando de esto, pero yo no puedo dejarlo. Lo he pensado porque no me gusta que me controle, pero pienso que sin él no puedo vivir. No sé por qué me está pasando esto. Ayúdame. Entonces, es lo que ya tú comentabas al principio, Miguel. Caemos en relaciones en las que estamos necesitando esa aprobación, pero yo creo que esta chica ya se está dando cuenta que no quiere esto y dice, no me gusta que él me controle. Sí, así es. Ya está empezando a tener esa reacción de que, ¿por qué no me deja hablar con mis amigas? ¿Por qué me prohíbe salir con mi familia? Pero aún así, ella dice, no sé por qué me pasa esto. Claro. Lo primero es que ella ya está identificando que su relación no está funcionando adecuadamente porque tiene estas características. Sí, claro. Y esas características mencionadas son las que nos van a ir indicando, van a ser las señales de que algo ya no está bien. Claro. Porque si somos bien objetivos, si un hombre quiere manipular a la mujer que tiene de pareja, si un hombre quiere controlarla, le quiere prohibir situaciones, simples, llanas, que no atentan pues contra su integridad. Claro. Sí, ya estamos hablando de que algo ha de estar pasando ahí que tiene que ver precisamente con un factor codependiente. Así es. déjame decirle a esta amiga que le invito a que revise cómo está en relación a su autoestima. Sí, porque echándose ese clavado a su interior, sí, que lo puede hacer con un terapeuta experimentado, puede darse cuenta del origen, en dónde viene, de dónde viene, dónde está la raíz de esta situación que ahorita está viviendo. ¿De acuerdo? Claro que sí. Sí, porque ahí es en donde puede encontrar la solución, aunque va a requerir de mucha decisión, de mucha fuerza, de mucho valor para enfrentar quizás un tremendo miedo a la soledad, ¿sí? Que se le venga, se le dispare cuando quizás ya su relación no sea, digamos, este, ya factible, ¿verdad? Sí, entonces cuando se vea sin pareja a lo mejor le va a dar mucho miedo estar solita, a lo mejor se va a sentir abandonada, a lo mejor va a sentir que ya nadie la va a querer o que tal vez ya no se va a encontrar a alguien que la ame, ¿sí? Sí. Pero esas son ideas perfectamente irracionales, ¿sí? Claro. Que saltan a la mente, es un miedo, ¿sí? Entonces requerimos enfrentar nuestros temores y muchas de las veces enfrentamos, ¿sí? y solucionamos esos grandes miedos, ¿sí? Cuando estamos sin pareja, porque nos enfrentamos con nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Por eso precisamente, Miguel, cuando termina una relación de pareja, luego, luego ya andan buscando a ver quién sigue, a ver, ay Dios, no, antes de soltar este, déjame irle echando el ojo al que sigue, porque no quiero estar sola. Sí, lo cual, psicológicamente hablando, no se recomienda. eso del clavo que saca otro clavo, yo la verdad, no, no lo recomiendo para nada. Desde luego que no se recomienda, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Se recomienda, si estoy dentro de una relación desastrosa, ¿sí? Hacer una pausa, revisar qué está haciendo mi pareja, qué estoy haciendo yo, si eso es reconciliable, entonces, vamos, vamos a las soluciones y nos acomodamos, sí, pero si es irreconciliable, entonces es el momento para estar un periodo de tiempo solo, sin pareja, ¿sí? Y estarme observando, estarme analizando, hacer lo que se le llama en psicología introspección, ¿sí? Oye, eso nos hace tanta falta, yo creo que si hiciéramos todos eso, para cualquier situación de nuestra vida, qué diferente sería. Y yo creo, Miguel, que esta palabra de quedarnos solos o solas, no la deberíamos de ver como algo malo, con miedo, yo creo que debemos de ver lo que estamos con nosotras mismas, o con nosotros mismos, así es, conocernos, no nos damos esa oportunidad de tener una bonita relación con nosotros, exactamente, queremos tener relación con medio mundo bien, pero con nosotros no. Y ese es el problema, que queremos empezar hacia afuera. No, no, siempre desde adentro. Así es, entonces el trabajo se sugiere que sea al revés, primero en el interior, es el acomodo conmigo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que después ya vaya con más disposición, con más madurez, con más entereza, con más claridad en mi mente, a un encuentro humano, ¿sí? Y aprender de la experiencia, Miguel. Desde luego. No estarnos echando la culpa siempre de todo lo que ya pasó o salir de esa relación con miedo y decir, me va a tocar otro igual. No te tocan, porque no es suerte, no es como una rifa. Así es. Ay, me va a tocar el numerito malo. No, no, no. Si ya saliste de una relación conflictiva, algo debiste haber aprendido de esa relación. Así es. ¿Qué no te gusta? ¿Qué sí te gustó? Sí. Si ya vas con otro fulano y le ves las mismas características de la anterior, mira que te vaya muy bien, porque de verdad prefiero estar sola que mal acompañada. Y algo que les quiero decir a las chicas, el matrimonio o una relación de pareja no es para sufrir. Ah, el amor no es sufrimiento. Hay muchas frases por ahí ahora del 14 de febrero que el amor es sufrimiento y me tiene que doler para saber que me ama y que me pegue para saber que no le soy indiferente. Prefiero que me pegues a tu indiferencia. He leído tantas frases en el Facebook así tan dolorosas y desgarradoras que yo digo no puede ser posible. El amor no es dolor. Va a haber conflictos en la pareja, desacuerdos, diferencias. Ay, oye que no me gustó cómo acomodaste el carro en la cochera. Ponlo de otra forma. Detalles, sí, pero ya si hay golpes, gritos, insultos, insultos, violencia psicológica que te dejan de hablar o te hacen gestos y que tú dices, híjole, pero ¿por qué me está tratando de esta forma? Si en una relación tú ya sientes mucho dolor, mucha frustración, que ya en esa relación ya no encuentras esa parte bonita porque todo lo que tú tratas de hacer por tu pareja para él no está bien y a todo le ve un pretexto y tú estás sufriendo, esforzándote por hacerlo feliz cada vez más y no lo logras, estás en una relación conflictiva. Esas son las señales evidentes, que tanto mujeres como hombres pueden estar alerta para que si en un momento dado se desencadenan, entonces estar muy al pendiente y ver qué es lo que vamos a hacer. No podemos estar en una relación, no podemos hacer como si no pasara nada, porque tarde o temprano la relación se puede hacer tan destructiva que como ha habido en muchos casos, después hasta pues las venganzas son terribles, ¿no? Sí. Del hombre hacia la mujer o viceversa, entonces no se trata de eso, sino se trata más bien de reflexionar, darnos esta pausa de ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Cómo es nuestra relación y tomar cartas en el asunto, Y si ya les cayó el 20 y dicen, Miguel, yo ya no quiero andar con este flano porque ya me di cuenta que me está manipulando y que tengo una relación tóxica, destructiva, conflictiva, como le quieran llamar, no les crean que me voy a suicidar si me dejas. Ese es un chantaje. O es que sin ti yo ya no voy a encontrar otra mujer y si mi vida es un fracaso va a ser por tu culpa y tú te sientes, híjole, y si va a ser suicida y si sí de veras esto y si sí de veras esto de otro, no les hagan caso, muchachas. Aléjense, como dicen, aléjate lo más pronto que puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Así es. Porque no puedes tú vivir una relación nada más por temor, no por amor. Claro. O sea, ya date cuenta que si le tienes más miedo a esta persona, pues eso no es amor. Así es. Entonces esa es la gran diferencia. Claro. ¿Qué no es amor? Pues es todo lo que estamos mencionando, ¿verdad? ¿Qué sí es amor? Pues el amor va a ser el respeto, va a ser la comprensión, la empatía, el entendimiento, la autenticidad, el hacernos crecer el uno al otro, el darnos los tiempos y los espacios que son muy sanos para convivir en pareja y para convivir con los amigos cada uno por su lado, pero siempre y cuando exista el compromiso, ¿verdad? El respeto, claro que sí. El respeto. Mira, el otro día me decía una amiga, ay, es que cómo me molesta que mi marido los miércoles es su día de sus cuates, es día de cuates, hasta el club de Toby le pusieron. Sí. Y si se va los miércoles y tiene 12 años de casada y ya sabe que el esposo cada miércoles se va, pero cada miércoles en la noche es un pleitazo porque ella no acepta esa parte de él y le digo, bueno, es que tú lo conociste desde novios así, a ver, o te lo empezó a hacer desde ahorita. No, desde novios, yo sabía que los miércoles eran para sus cuates. Le digo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Te falta el respeto? ¿Lo has visto que llegue con mujeres o le notas algo extraño? No, no, se va con los cuates y se incluso me ha tocado ir por él a la casa de uno de los amigos y pues ahí están todos encerrados echándose las copitas de vino y platicando y viendo películas y todo. Digo, entonces, ¿cuál es el problema? Es que yo lo amo demasiado y no lo quiero perder. Le digo, pues si lo estás atosigando, pues más se te va a ir. Exactamente. Sí, cuando estamos hablando, hablando como en este caso de pasatiempos inofensivos, sí, que no están ocasionando un problema real, entonces eso más bien, con todo respeto, es una demanda neurótica, sí, de parte de la mujer. Pues, psicológicamente, hablando, discúlpenme pues, pero es la invitación para que ese tipo de hombres o ese tipo de mujeres se respeten y se revisen y superen sus propios traumas psicológicos, ¿verdad? Y que se respeten a ellas mismas porque si tú le estás diciendo a un hombre todo el tiempo y dónde andas y qué andas haciendo y por qué y por qué esto y por qué aquello, pues es que no te valoras tú, o sea, tú crees que vales tan poco que el hombre te va a cambiar por otra. No. Si tú estás segura de que tú vales lo suficiente y él comete el error de irse con otra, bueno, pues el error fue de él, no tuyo. Sí, hay que hacer la revisión. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, estamos hablando de amor en exceso. pero no se vayan. En un momento regresamos con más de Mujeres en Sintonía. No te despegues. Síguenos por internet www.mujer1310.com Gaby Machuca, todavía tiene mucho de qué hablar contigo. Comunícate a Mujeres en Sintonía. Márcanos al 83751075. Continuamos. Una vez más les doy mi Facebook, búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby de corazón, porque seguimos hablando de amor en exceso. Y fíjate Miguel que del libro de las mujeres que hablan demasiado de Robin Norwood, que por cierto lo presté y no me lo han devuelto, por eso no presten sus libros que quieran mucho porque ya no vuelven. Tengan cuidado. Miguel también me prestó uno, pero todavía no lo acabo de leer, por eso no se lo he devuelto. Unos tips, bueno, no tips, más bien señales, como ya decías tú Miguel, de una mujer que ama demasiado vienen varios puntos aquí, mira dice, necesitan dar afecto, sentirse superiores y necesitadas, reaccionan emocionalmente frente a hombres inaccesibles, ese es uno. Dos, nada les parece demasiado esfuerzo si creen que ello puede ayudar a su hombre. Muchas mujeres que se desviven, ¿verdad? No importa que tenga que ir a otra ciudad a llevarle lonche, pero si no se lo llevo pues ya no me va a querer, ¿verdad? Y no lo quiero perder, van casi hasta le limpian la nariz. Hay una película muy buena que se llama, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la onda del nombre y dice, ¿cómo perder a un hombre en diez días? Se las recomiendo, véanla. Si quieren saber cómo perder a un hombre y al mismo tiempo cómo no perderlo, vean esa película, es una película viejita. Es muy ilustrativa. Y es muy buena porque ahí se ve muchas cosas que nosotras como mujeres hacemos pensando que con ese amor desbordante que nosotras tenemos vamos a retener más a nuestro hombre y no, es todo lo contrario. Claro. Bueno, esperan que él reaccione, conservan la esperanza y se esfuerzan para que su hombre cambie. aceptan más del 50% de la responsabilidad de lo que no funciona en la pareja, o sea, se culpan de todo. Totalmente, ¿verdad? Su amor propio es muy bajo, por ello quedan pegadas a lo que no funciona ni las hace felices. Necesitan tener controlados a sus hombres y sus relaciones, pero disimulan bajo la apariencia de ser útiles. Sí, desde luego, así es. Estas características, bueno, pues nos habla de que en el fondo muy probablemente una mujer así, comportándose de esta manera, tiene mucho miedo en el fondo. Claro. ¿Sí? Entonces, se quiere agarrar totalmente, ¿sí? De ahora sí que de lo que encuentre primero. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Sí. Porque hay ocasiones en que las mujeres, algunas, prefieren al peorcito, ¿sí? En vez de escoger al que, digamos, es más respetuoso, más íntegro, ¿sí? Pero definitivamente las mujeres, pues, tienen que revisar esta parte, ¿sí? Cómo caen en el chantaje, cómo se culpan a sí mismas, ¿sí? Cómo de pronto descuidan sus intereses, ¿sí? Y nada más, los intereses que valen son los de la pareja, ¿sí? O sea, tarde o temprano, eso la va a desgastar, eso la va a cansar, eso la va a hacer sentir insatisfecha. Y después viene el reclamo, es que yo doy todo por ti y mira tú cómo me pagas y luego resulta que el hombre le dice a uno, yo no te pedí nada, yo no te pedí que anduvieras yendo hasta por allá a llevarme las cosas y yo te dije que yo las podía solucionar solo, ay, malagradecido, yo que mira nada más y con eso me pagas, entonces, bueno, chicas, aquí no se trata de que nos estemos juzgando ni estemos diciendo que estamos mal por el lado de juzgar, se trata de darnos cuenta, si estamos sacando este tema es precisamente porque muchas mujeres cuando están en una situación así no se dan cuenta y sufren muchísimo, llega el final de la relación y sienten que se les acabó el mundo, que no existe nada más que hacer, entonces es bien importante que ya hagamos conciencia de lo que dices tú, Miguel, revisarnos interiormente, que no nos dé esa flojera de estar esperando tomar un curso de meditación y de yoga y ese tipo de cosas, es muy importante, pero ustedes ya empiecen en su casa solitas, pónganse en un cuarto o métanse al baño donde nadie las interrumpa, es más, lo pueden escribir, a ver, pregúntense, las preguntas que ustedes se hacen en su mente, esos pensamientos, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Escríbanlo, ¿por qué mi pareja no me hace caso? ¿por qué yo le doy todo y él no me da nada? A ver, ¿qué estoy haciendo yo? En ese momento en que tú empiezas de verdad a contactar contigo, te caen los veintes, es de veras, híjole, yo aquí la estoy regando y aunque te duela aceptarlo, al aceptarlo es porque lo vas a mejorar. ¿Qué se requiere, Gaby? Se requiere disposición, ¿sí? Y como yo lo comentaba hace rato, se requiere valor. Mucho valor. ¿Por qué? Porque lo más probable es que al momento en que estemos haciendo este cuestionario que tú estás planteando, vamos a encontrar dolor. Duele mucho. Eso que ni qué. Vamos a encontrar situaciones dolorosas de nuestro pasado, ¿sí? A lo mejor, como yo les decía, vamos a encontrar nuestros propios fantasmas internos, ¿sí? Es decir, a lo que más le tememos, ¿sí? Así es. Pero eso no se va a resolver, ¿sí? Mientras no afrontemos, mientras no enfrentemos, ¿sí? Exactamente. Nada se arregla haciendo que no pasa nada. Exactamente. No se arregla nada evadiendo, ¿sí? Ni sacando un clavo con otro clavo, ¿verdad? Sí. Miren, la primera vez que yo hice esta revisión, porque sí, yo tuve una relación, Miguel es testigo, una relación muy, muy conflictiva. fueron cinco años en los que yo ya estaba hasta el gorro, pero no entendía por qué no podía dejar esto, pues la primera revisión yo la hice con un psicólogo y cuando fui con ese psicólogo y me empezó a caer el 20, yo dije, yo no vuelvo a ir con él, porque lejos de sentirme bien, me salí llorando de ahí, me sentía más mal. Dije, entonces no me curó, pero no es eso. Es parte del proceso. Claro, es como cuando, te decía Miguel antes de entrar al aire, es como una cicatriz, como una costrita que se te hace en la herida, ¿no? Ahí está la herida y te sana y te vuelves a arrancar la costrita y te vuelve a sanar y te empiezas a acostumbrar a estártela quitando, ¿no? Pero en el momento en que ya te la quitas totalmente y decides que sane, pues queda la cicatriz por un tiempo, pero se va a borrar también. Así, va a dejar de doler. Ajá. Aunque duela, una herida que tengan cuando se hayan caído de niñas o cuando eran chiquitos, pues sí les dolió, les cosieron a lo mejor, dolió mucho la recuperación, pero aquí estamos. Así es. Lo mismo sucede con el corazón. Desde luego. Con todas estas emociones con las que no hemos contactado, con las que no hemos enfrentado, es un proceso muy largo y a lo mejor difícil y doloroso, pero vale la pena enfrentarlo porque nos vamos a curar. Así es. Vamos a estar bien. La herida emocional, así como la herida física, se sana. Así es. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué requiero? Pues simplemente querer. Exacto. ¿Sí? Entrarle. Decidirlo. Entrarle al toro por los cuernos, como dice el dicho, ¿sí? Y entonces comenzar a hacer ese proceso de superación personal, ¿sí? El problema es que muchas personas quieren la cura mágica, quieren que este tipo de situaciones se resuelvan de la noche a la mañana y no es así, queridos amigas, amigas, ¿sí? Se requiere de tiempo, se requiere de un asentamiento, ¿sí? Que poco a poco se vaya dando, pero que la persona, pues, tiene que estar en un trabajo constante para llegar al resultado final, ¿verdad? Sí, no basta con una ida, con un terapeuta. No, claro que no. Hay que buscar también la ayuda espiritual, eso es bien importante, que siempre se los recomiendo en los programas, tiene que ir de la mano todo. Así es. Vas a buscar ayuda psicológica, también busca ayuda espiritual, porque las dos cosas se necesitan. ¿Cómo no? Y es muy importante que nos demos cuenta, muchachas, si ya estamos en esa relación, ya de plano tomar una decisión, ¿por qué me siento mal? De una vez agarrar el toro por los cuernos. Y con fortaleza, porque nada de que somos el sexo débil y que nos escudemos en eso, de que, ay, es que soy mujer y por eso sufro tanto, nada. No, eso es una justificación. Eso es un pretexto, es una justificación. Sí podemos salir adelante, porque si somos capaces de tener hijos, tanto que es de tenerlos chiquillos. Que si no van a soportar dolor, ¿verdad? Ándale, eso es lo que yo les digo siempre, les digo, miren, muchachas, si somos capaces de soportar los dolores del parto, y luego, si nos hacen la cesárea, la recuperación después, y mil cosas que podemos superar las mujeres, ¿cómo no vamos a poder salir de una relación destructiva? Así es, exactamente. Un punto muy, muy importante aquí también es cuidar la mujer que está queriendo salir de un proceso codependiente, obviamente que no es amor, cuidar con quien está conviviendo, con qué clase de mujeres socialmente se va acompañando. Ándale, buen punto. Aquí se recomienda que busque mujeres que ya han superado una situación de esta naturaleza, porque esas mujeres serán ejemplo. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Para la que apenas está en vías de trascender su situación codependiente. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar mucho con quién nos estamos relacionando, ¿sí? Porque si yo estoy queriendo salir de un proceso codependiente, y me junto con alguien que está igual o peor que yo, ¿a dónde vamos a parar? Claro. ¿Sí? Sí, no, no sientan ese como vínculo, como esa complicidad de que las dos o las tres nos juntamos a sufrir. Y nos entendemos, Y nos entendemos porque las cuatro o cinco amigas, vente amiga, hoy toca el cafecito amiga, vámonos a la casa de fulana para llorar a gusto. Eso no sirve. Mira, decía mi mamá y mis tías, se juntaban, era el día de las tías y se juntaban acá entre noces, nadie nos oiga. Decía, hoy toca llorar. Y se iban todas con su caja de Kleenex. ¿Qué tal? Se los prometo. Y estaban en el comedor con el cafecito y el pan, una charolota de pan, y cada una con su caja de Kleenex. Ay, mira, hoy yo los compré de Hello Kitty. Ay, mira, yo los compré de Florecitas. Y cada una con sus Kleenex y su charola de pan, porque las penas con pan son menos. Y cada semana era llorar por cosas que ya hasta habían pasado y todo. Y lo que tú dices es muy cierto. Así es. Júntense con gente positiva. No se junten con la vecina que les va a decir, ay, comadre, pues es tu cruz, aguántate, ni modo, por las criaturas. Yo sé que es bien importante por los hijos, pero si hay ya una relación en la que también los hijos están sufriendo, mejor hay que hacer esta revisión y bye bye. Sí, no tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pues la invitación psicológicamente hablando es esa, sí, es enfrentar nuestros propios traumas, nuestros traumas de la infancia, nuestros traumas de la adolescencia, porque ahí es en donde vamos a encontrar muchas pautas limitantes de nuestro momento de vida presente. ¿De acuerdo? Entonces, pues gracias, Gaby. Ay, Miguel, no, pues gracias a ti. Oye, es que acá nos están haciendo la seña y nos ponen a uno de nervios, ¿verdad? Así es. Gracias a ti, Miguel, por haber estado esta tarde aquí en el programa. De verdad que este tema, pues, híjole, le llega a uno al corazón porque trae unos recuerdos, pero esos recuerdos son para aprender. Aprender las lecciones. Aprender la lección y ya dejarlo atrás, no para traérselo, para sufrir y estarse dando uno, ponerse limón en la herida, ¿no? Cada vez más. Claro. Gracias, Miguel. Amiga, yo espero que les haya gustado mucho el tema. Y Miguel, pues otra vez te voy a invitar porque estos temas están muy llegadores, muy buenos. Por ahí nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Miguel Ramírez Nolasco, psicólogo y un gran amigo. Amiga, yo espero que este tema les haya servido y sobre todo, pues, que hagan conciencia de que somos valiosas, que somos importantes y que podemos salir adelante con todas nuestras situaciones de problemas amorosos. Les deseo una excelente noche, les mando un gran beso y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Esto fue un programa hecho en sintonía con tu corazón. Se despide por hoy Gaby Machuca. Mujeres en sintonía. Nos escuchamos en el próximo programa. Mujeres en sintonía. Mujeres en sintonía. Gracias por ver el video.